Hoy venimos al canal para conocer un poco más sobre el fútbol femenino escocés de la mano de Gorka Urresona. Muy buenas Pablo, muchas gracias por invitarme al canal. Y bueno, tengo muchas ganas de contar un poquito lo que yo sé. Ya te he dicho antes, fuera de cámaras, que no soy ningún experto. Pero bueno, a ver si podemos sumar un poco y darle más visibilidad. Bueno, hoy venimos al canal, como ustedes saben, a dar un poquito más de visibilidad, como dijo Gorka, sobre el fútbol femenino escocés. Que si ya es complicado verlo, como le estaba comentando antes de empezar esto, la grabación. Si ya es complicado ver el masculino, imagínense el femenino. Hay que hacer unas peripecias terribles para verlo seguramente o incluso no se puede ver. Es complicado conseguirlo de lo que me contó Gorka y también de lo que tenemos en nuestra propia experiencia nosotros, tanto Facu como yo. Y bueno, queríamos... Gorka nos mandó un guión y no Gorka formuló un guión. Gorka escribe en la web del Expreso Escocés. Y nos pareció interesante dar visibilidad a esto del fútbol femenino escocés. Y hablar un poco de los equipos, que se yo, el campeón, el que puede llegar a competirle al campeón. E ir hablando de todos los equipos de la primera división del fútbol femenino escocés. Así que si te parece Gorka, podemos comenzar por el actual campeón de la liga. Pues mira, las actuales campeonas son las chicas de Glasgow City, que es el equipo por excelencia de la Scottish Women's Premier League. Digamos, las podemos considerar como las reinas de Escocia. Y bueno, como tú has dicho, son las vigentes campeonas. Y es que llevan 14 títulos seguidos de forma consecutiva. O sea, dominan completamente. Es una bestialidad el dominio. Es peor que, mucho mayor al Celtic de Glasgow en el propio fútbol masculino. Es un récord mucho más extenso que el que pudo haber en algún momento en el fútbol masculino. Así que llama bastante la atención que vaya 14 años consecutivamente siendo campeón. Sí, sí, no. Y es que ciertamente, si no me equivoco, la liga femenina tiene poco más de estos 14 años. Porque, bueno, luego está del que hablaremos el Ivernian, que es otro equipo que en su momento le llegó a poner las cosas complicadas a este Glasgow. Pero ya te digo, desde entonces el Glasgow City ha estado dominando. Aunque para esta temporada y para la pasada ya están empezando a salir dos equipos, pues, que ya conocemos todos en el masculino. Que van a querer arrebatarle ese posión. Exactamente, ese puesto. Y quería saber primero, antes, o sea, vamos a ir haciendo preguntas, gente, para conocer un poquito más lo que es el Glasgow City. Que, bueno, ¿quién es el que lleva este proyecto a nivel de dirección técnica? Para saber un poquito. Y también saber cómo juega. Esa es sobre todo otra cosa que queremos saber. Exacto, o sea, a ver, ya sabemos cómo es el juego escocés, el típico juego escocés, de balones largos, juego duro. Pero de entre estos equipos de los que vamos a hablar vamos a encontrar a un par de ellos que llegan con propuestas novedosas. Y que, bueno, intentan también revolucionar un poco lo mismo que me has contado tú antes, Pablo, sobre el fútbol masculino. Donde hay equipos que también están intentando salir de este estigma del que se ha clasificado al fútbol escocés, ¿no? Exacto, exacto. En el fútbol masculino sabemos, ya tenemos la muestra de, por ejemplo, Ángel Postecoul, Steven Gerrard, Jack Ross, Stephen Glass ahora con el Aberdeen. Aunque a veces se le viene un poco lo escocés, pero sí que se intenta un poquito sacar eso del fútbol masculino. Y en el fútbol femenino, si no estoy mal, hay algunos equipos. No sé si este Glasgow City es uno de ellos. O sea, el Glasgow City es el típico equipo escocés. O sea, un equipo que juega duro. Lo vimos en esta temporada en Champions, que fue eliminada por el Servet, un equipo suizo. Y el Glasgow City, pues básicamente, demostró tener un juego muy físico, que al final no sirvió para clasificar a la fase de grupos. Pero dentro del Glasgow City encontramos a varias jugadoras con registros distintos. Y antes estábamos hablando fuera de cámaras de una de ellas, que podríamos decir que es una de las mejores de la liga. Ah, bueno, yo no lo tenía en cuenta eso. Yo solamente... A ver, primero decí el nombre y luego lo comentamos. Sí, sí, pues vayamos por orden. Estamos hablando de Priscila Chinchila, una jugadora costarricense de 20 años. Que bueno, es la principal goleadora de este equipo. Una jugadora joven, con mucha calidad. Y que bueno, viene liderando en ese apartado al equipo. Yo, por ejemplo, antes de grabar esto, estuve buscando un poco sobre Priscila Chinchila, porque en su momento se hizo mucho revuelo por el mercado de fichajes, porque la compraron el Glasgow City desde Costa Rica y estuve viendo un poquito los highlights. Y la verdad, por lo menos en los highlights, es una locura cómo juega. Es muy rápida, tiene un remate de calidad desde fuera del área. Es una locura, es una locura, es una depredadora en el área. Así que no sé si esa es la versión o si solamente son highlights. No, al final una jugadora que viene dejando estos detalles lo lleva también en la sangre. Y lo has dicho antes tú que el fútbol femenino escocés ya de por sí es difícil de ver, pero al final, bueno, lo que se ve en Champions pues suelen ser contextos más complicados, ¿no? Porque no tienes... Claro, el Glasgow City está acostumbrado a dominar y claro, pues eso te implica tener balón. Y Priscila pues tiene la oportunidad de dejar estos detalles y quizá en la Champions no diríamos lo mismo, ¿no? Porque ante el Cervet, por ejemplo, al Glasgow le costó mucho, pero en general sí, es lo que dices. Priscila es una jugadora pues muy técnica, con mucha calidad. Y por ejemplo, pasando a quién es la referente, además de Chinchilla, acá en el guión pusiste a, no sé cómo se pronuncia, no sé si está bien pronunciado, pero es Olefulutudilu, que vi que estaba en el pasado buscando vídeos así, jugaba en el Málaga. Eso es lo que busqué, lo encontré. Pues me acabas de sorprender mucho, pues puede ser, pero mira que el Málaga en España no es un equipo, o sea, es un equipo de segunda, o sea, no, la verdad, buscaré más sobre ello, ahora me has dado la curiosidad. Pero bueno, Olefulutudilu es, bueno, jugadora con experiencia, 31 años, y bueno, es una jugadora internacional con Sudáfrica, o sea, también es delantera por lo que yo la noté como una de las jugadoras más destacadas, porque además pues dejó un doblete ya esta temporada. Pero también pues, viendo un poco las estadísticas de las jugadoras, porque claro, al final nos basamos también mucho en estadísticas, me apunté el nombre de Aofi Colville y Claire Shine, pero hablando de la primera, es una jugada que, bueno, tampoco son muchos, pero ya lleva tres goles esta temporada. Ah, bueno, bueno. Quizá el, y de hecho el Glasgow City es un equipo que viene goleando, y ahora no recuerdo cuándos goles suma, no me he apuntado a la cifra, pero he visto, bueno, que golearon 9-0, 6-1, resultados así, y al final el tema de los goles está muy repartido, ¿no? Podríamos decir que es un poco como el Barcelona femenino en España. Ah, tenía una estadística loquísima, que ganaron, que tenían como 100 goles a favor, si no estoy mal, si era 100 goles a favor el Barcelona. No sé si es ese nivel, pero que golee 9-0, es que tiene una superioridad monstruosa frente a otros competidores, ¿no? Sí, digamos, o sea, digamos que el fútbol escocés, pues ahora mismo, si hablamos de esta temporada en concreto, digamos que tenemos a tres equipos en la zona alta, luego están los equipos de la zona baja, que tienen un nivel muy, muy inferior, y luego están en la media tabla, podemos salvar a un par de ellos, pero por eso ponía el símil del Glasgow City con el Barcelona, porque el Barcelona la pasada temporada demostró ser un equipo imbatible, y el Glasgow City, la pasada temporada ya le costó ganar la liga, pero temporadas atrás, pues sí, está, es un equipo pues acostumbrado a arrasar con todo. Sí, y si te parece, pasamos al que le complicó el trámite la temporada pasada. Vamos a hablar del Celtic femenino, con el entrenador que me comentabas antes, y quiero saber un poco más de él, que nos puedes contar, Fran Alonso. Pues mira, el Celtic básicamente quedó la pasada temporada en segunda plaza a solo tres puntos, por lo que eso tiene mucho mérito, sabiendo el nivel que tiene el Glasgow City, y es que es un equipo joven que ha crecido a pasos agigantados, y que desde 2020 pues llegó Fran Alonso al banquillo, bueno yo tuve la oportunidad de charlar con él, y me comentó pues que en un principio pues estaba, era un jardinero, en una localidad de Madrid, y decidió un día, pues no recuerdo cómo ahora mismo, pero marcharse hacia Estados Unidos, ahí, Estados Unidos, que digo, Inglaterra, Inglaterra, no, y allí pues empezó pues como una vida de nuevo, y entró en el mundo del fútbol, le gustaba el fútbol, entró en el mundo del fútbol, y empezó a entrenar a varios equipos en el Southampton, como estuvo como traductor de Gastón Silva, que en su momento fue el fichaje más caro del equipo, y él estuvo como traductor, y se prestaba como voluntario para entrenar a la sección femenina, y ahí es como empezó un poquito a entrenar, luego llegó Mauricio Pochettino, que claro, pues con Gastón Silva no debía, no necesitaba un traductor, pero Pochettino decidió contar con él para ser técnico, un técnico ayudante, y pues de repente pasó a estar al banquillo del Southampton, y pues allí ya pues empezó a consolidarse, y pasó por el Everton compartiendo vestuario con el primero, que era Koeman. Ah bueno. Y luego ya estuvo en una experiencia en un equipo femenino inglés, de un equipo regional, y luego ya de allí pasó a Celtic. Ah bueno. Hizo una prueba con los chicos masculinos, les gustó a los directivos de la sección femenina, y ya pues es así, en 2020 se convirtió en el entrenador del Celtic, porque bueno, a lo que decíamos antes, el Celtic justamente es uno de los equipos que tiene una propuesta distinta. Fran Alonso ha aprendido de técnicos como Pochettino, Koeman, sobre todo de Koeman, esa escuela holandesa, juego posicional, y él es lo que quiere implementar ahora en el fútbol escocés, y lo está logrando, básicamente. Tiene, o sea, estuvo codeándose con gente importante. Koeman, no sé en cuanto a cuestión de ser entrenador, sí me llama la atención Pochettino, o sea, Pochettino es un tipo que tiene las papeletas como para decir que es una persona bastante importante en el mundo del fútbol, y Ronald Koeman ahora, a pesar de que no sé si le está, bueno, creo que no le está yendo bastante bien en Barcelona, pero sí que es alguien importante como jugador y en la selección holandesa donde sí que desempeñó un buen trabajo. Y vamos a ver cómo lleva a este Celtic, que bueno, quedó, como nos dijiste, a tres puntos debajo del Glasgow. Sí, sí, y bueno, pues gracias a ello, esta temporada se ha hecho un nuevo formato en la Champions femenina, y el Celtic, pues, pudo entrar y se enfrentó a... se tuvo que enfrentar primero contra el Levante, y bueno, fue un partido bastante... era un partido complicado, tal y como venía el Levante, pero bueno, y se vio... o sea, se vio al Celtic más cohibido, más... pues, sin poder demostrar, ¿no?, todo lo que el equipo había aprendido, porque al final el Levante mantuvo la posesión, el Celtic estuvo, pues, cerrado, pues, jugando a contras, y claro, pues no consiguieron ganar, y como era partido único, tocó un segundo partido, que al final no se jugaba nada, pero bueno, contra el Minsk, y bueno, que tampoco consiguieron ganar, pero bueno, fue una primera experiencia para un Celtic que ahora viene creciendo, viene, pues, destacando por su juego, y yo creo que este año puede ser un año decisivo para este equipo. Veremos, porque si para el primer año ya compitieron de buena manera ante uno de los mejores equipos en el fútbol femenino, digo, en Gran Bretaña, podríamos decirlo, que compita de esa manera, tal vez en el segundo año nos dé, para ya decir, puede ser, o es candidato a ser el campeón y robarle ese trono al Glasgow City, pero quería saber también, ¿cuál es la jugadora que vos destacarías de este Celtic de Fran Alonso? Pues mira, yo me tengo un par de nombres apuntados, así como... El equipo ha hecho bastantes fichajes, ha fichado a bastante jugadora joven este verano, pero a mí me destaca mucho el nombre de Charlie Wellings, que tiene 23 años y llegó del Bristol City, y a mi parecer está llamada a liderar el ataque de este equipo, o sea, este año suma... En un principio suma 3 goles, no sé si... Se han jugado jornadas desde que hice el... Bueno, estuve repasando y no me había acordado de mirar, pero estoy seguro que los 3 goles los lleva, o sea, bueno, por las pocas jornadas que se han jugado no son malos registros. Y luego también está otra jugadora, Olivia Chens, que es de Nueva Zelanda, una centrocampista que también está llamada a ser el ancla del equipo y tampoco se le da nada mal meter goles. No, estuve viendo... Eso quería comentar, estuve viendo algunos highlights de ella que sí encontré, Olivia Chens, y bastante bueno, bastante buenos goles, sobre todo el realte bastante bueno y debajo del área es letal. No, no, no... Marca goles todo el rato, debajo del área, digo, en el área. Ahora bien, no sé cómo rendirá en su posición natural, porque no sé si juega de medio centro, de centro de interior, no sé de qué juega. Claro, eso es lo que a mí me gustaría poder ver más, con más asiduidad, porque, claro, al final del Celtic, pues pude ver ese partido contra el Levante y si te soy sincero, ahora tampoco recuerdo muy bien el esquema del Celtic, pero lo que estoy seguro es de la importancia que tiene esta jugadora. Ok, ok, entonces tenemos a Charlie Wellings que supongo que nos dirías que hay que mirarla, hay que ojearla para esta temporada en la... Sí, sí, en la línea escocesa femenina, ¿no? Sí, sí, no, es una de las... Ya no solo del Celtic, sino a mí, yo creo que de toda la liga, porque además, pues quizá llega del Bristol City un equipo que... del fútbol inglés que tampoco es un equipo que se puede... Bueno, básicamente es que es un equipo de bajo, no puede competir con equipos como el City, el United, el Chelsea, pero si al final pues el Celtic pescó allí es porque se trata de una jugadora, de la jugadora más diferencial, ¿no? del Bristol, por lo que parece un fichaje que este año pinta muy bien. Exactamente, y hablábamos antes fuera de cámara de esta jugadora, de esta central que es Kydin Hayes, que yo te decía porque estuve viendo highlights, tampoco sé si los highlights son la verdad, pero se notaba mucho que en vez de despejar como hace cualquier central de fútbol escocés, en vez de despejar como loco a lo loco para afuera, lo que hacía era a la hora de recuperar la pelota salía jugando de una manera impecable, impecable, la verdad, y me sorprendió. No, sí que es cierto que el tema de los highlights hay que cogerlo con pinzas, porque al final no es lo mismo ver un partido de 90 minutos que un vídeo cortito, pero te dice bastante, y si a esto le sumas el estilo que busca Fran Alonso, Kydin Hayes entra como anillo al dedo al juego de este equipo, busca balón, busca la posición y básicamente es otra de las jugadoras que puede liderar en este equipo. Exactamente, y ahora si querés vamos a completar este old firm con el Rangers. Sí, pues el Rangers que curiosamente pues también es un equipo nuevo, los tres equipos son de la ciudad de Glasgow, así que allí hay mucha competencia, es curioso, y justamente ahora el Rangers se coloca primero en la liga, suma 15 puntos, de hecho ayer le ganaron 7-1 al Patrick Diesel, y bueno, es un equipo ya hablaremos, pero el 7-1 ya dice mucho, pero bueno, es el principal rival del Celtic, es un equipo que quiere darle picante a esta liga, tiene potencial también para quedar en la zona alta, al menos como mínimo entrar en Europa, ahora que se está dando más visibilidad a esta competición, y bueno, se trata de una plantilla, casi todas las jugadoras son escocesas, estuve mirando y aparte de alguna otra nacionalidad inglesa, hay dos jamaicanas, pero el resto son escocesas, algo que no se replica en el equipo masculino, ¿no? Exacto, y en el resto de equipos que al final, o sea, comparando Glasgow City y Celtic, que sí que han optado también para fichar de otros países, sobre todo el Celtic, que incluso tiene jugadoras de Canadá, de Nueva Zelanda, China, pero el Ryder se ha mantenido muy tradicional en ese aspecto, es algo a destacar a mi parecer. A mí me parece algo a destacar, algo importante y también impulso un poquito lo que podría ser nutrir a la selección a futuro, ¿no? Sí, sí, al final, pues, si te quedas con el talento de casa, porque claro, si llegas a tal categoría se trata de jugadoras, pues, con talento, exacto, pero también hay que destacar que muchas de ellas, de hecho, el propio Fran Alonso me lo comentó, que el Rangers era un equipo a tener en cuenta por el hecho de que habían fichado a jugadoras, a pesar de ser escocesas, con pasado en la liga inglesa, como es el nombre de Jane Ross y Lizzie Arnott. Me llamó la atención por los dos nombres que ficharon a la inglesa, que ya es una de las mejores ligas en cuanto a fútbol femenino junto a la estadounidense y así, es impactante que fichen, además jugadores que tal vez, a ver, Jane Ross sí que tiene 32 años, podría entenderlo, pero Lizzie Arnott, 25 años, ¿por qué? ¿por qué vendría a las ideas cositas? Exacto, sería una pregunta interesante que hacerle, porque a ver, es lo que dices, 25 años, además suma ya 5 goles, la pasada temporada ya fue la máxima goleadora y ahora suma 5 ya y ha jugado en el Manchester United, un equipo pues puntero, pero quizá ha tirado de colores y ha venido al Rangers y me gustaría repasar ahora su trayectoria porque me parece que también, no sé si es Jane o Lizzie, que tuvieron pasado en el propio Rangers, así que, bueno, es curioso también que hayan fichado, hayan decidido poner el ojo en la liga inglesa, exacto, y traerlas para casa. Exacto, me parece, a ver, me parece más impactante por el hecho de que ellas quieran venir, al hecho de que el Rangers vaya a buscar porque, que vengan de una liga, tal vez porque ven potencial en la liga, no lo sabemos, veremos, eso lo comentaremos más llegando al final, pero, sí que me parece importante y un golpe de efecto para este Rangers. Es que claro, es la que decía ahora Jane Ross, que sí, estuvo además en el Glasgow City, o sea, en un equipo rival, y equipos como United, además de el City, rival de United, y West Ham, o sea, quizás a Jane Ross le gusta un poco esto de moverse entre rivales, pero, pero creo que también es una de las jugadoras más punteras de este Rangers que como repito, va primero y bueno, yo sinceramente me esperaba que la competencia estuviera entre Glasgow y Celtic, pero de momento el Rangers no se quiere mover de ahí arriba. Bueno, pasamos al siguiente que me comentabas que era uno de los que era más puntero en, no sé, tiempos antaños diríamos, pero ahora ya, no sé cómo estará ahora, yo no lo sé, pero hablamos del Ivernian. Pues mira, sí, el Ivernian digamos que quiere recuperar un poquito de su pasado, de ser ese equipo que le había conseguido complicarle al Glasgow. Sí. De hecho, el entrenador del Glasgow, Grant Scott, cuando estuvo entrenando en el Ivernian, hubo una temporada donde consiguió hacer, consiguió ponerle las cosas complicadas. Sí. Luego se marchó pues al gran equipo de Escocia y ahora pues el Ivernian, equipo de la ciudad rival, el principal equipo de Edimburgo, pues quiere también, supongo, que como pasa con el masculino, elevar un poco la ciudad ya que todo está concentrado en Glasgow. Exactamente. Y al final pues este año parece que quieren renacer. Es curioso, pues justamente yo con el Ivernian es un equipo al que también le tengo más cariño más que nada por interés que vas cogiendo primero con el masculino, luego vas viendo cosas pues ahora en el femenino y ves a jugadoras que tienen calidad, tienen cositas que pueden, pues no creo que sea suficiente para llegar al nivel de estos tres equipos de Glasgow, Celtic y Rangers, pero ojo con el Ivernian también. Y bueno, acá hay unas jugadoras que me anotaste que son McAloney, Rennie, Alexa Coy y Malone. Quiero saber un poco de por qué están anotadas acá. Pues básicamente aquí me basé más en tema estadístico y además en tema de McAloney y Alexa Coy si no me equivoco fueron, han sido fichajes este año y en estos primeros partidos de Liga se las han marcado y al final los goles son importantes, si no marcas no puedes ganar los partidos y además pues justamente puede parecer muy simple o una tontería pero en las redes sociales del propio Ivernian se le está dando mucha bola a estas jugadoras sobre todo a Alexa Coyle y a Malone. Yo estoy viendo muchas publicaciones de esto y al final pues highlights y resumes de los partidos pues ves que las protagonistas son ellas. Así que algo supongo que significa algo. Exactamente vamos a ver si vamos a ver que logra el Ivernian si logra repuntar esta diferencia que ahora se creó con el All Firm con el Trip Firm esta brecha que se creó con Glasgow y Edimburgo pero vamos a pasar si querés al siguiente equipo que son bueno tiene un nombre moral como son los Spartans. Sí con el nombre el nombre tiene muy buena pinta Spartans o sea resume un poco lo que es el fútbol escocés este nombre digamos que bueno es un equipo el equipo también rival del Ivernian equipo de Edimburgo la pasada temporada pues no tuvieron problemas para salvar el descenso además de ser un club antiguo más antiguo que Celtic y Rangers de los primeros que se vio en la primera en la máxima categoría en la máxima categoría sí pero bueno es evidente que el nivel que tienes pues es es más bajo que los grandes de la liga básicamente el objetivo de las Spartans era mantenerse en la línea de la pasada temporada pero a mí pues me me llama mucho la atención una de sus jugadoras que es Rebecca Galbraith que es una de las máximas goleadoras ya no solo del equipo sino la pasada temporada fue de las que más destacó en el aspecto goleador ¿cuánto marcó? ¿cuánto marcó para la SAP? no tengo apuntado el dato porque al final lo apunté me parece en el artículo en el artículo de la web sí que me parece que está allí pero estaba arriba sí en la web del Spartans que al final era de las que no solo en el último año sino que en los últimos años venía dejando las cifras más altas a destacar del equipo exactamente a ver el Spartans ¿cómo lo calificarías un equipo un equipo molón un equipo que hay que seguir o un equipo que bueno puede dar más todavía o puede o se queda ir más pues mira yo creo que ahora mismo o sea van sextos van sextas con cuatro puntos el nombre pues por el nombre tendría que son el equipo más molón pero por lo visto hasta ahora reservo este este título para un equipo que veremos porque yo creo que este año pues la competencia va subiendo y sí que le va a costar bastante entonces bueno acá tenemos a las Spartans ya hablamos de Libertin ya hablamos de las Spartans que se deben mantener en la línea acá pusiste que tienen una quinta plaza asegurada y bueno son el equipo medio digamos de esta liga y vamos a pasar al otro lado de Edimburgo al lado más no sé más romántico de Edimburgo que es el Hearts ¿cómo le va el Hearts en esta temporada? ¿o cómo le puede ir al Hearts en esta temporada? pues mira el caso del Hearts es más curioso porque la pasada temporada quedaron últimas y dirás ¿cómo se ha mantenido? pues resulta que claro en la liga escocesa ha habido una reestructuración y se decidió añadir a dos equipos entonces el Hearts a pesar de que era el último pues se salvó del descenso porque no hubo descensos básicamente y este año pues es un equipo que dejó muy malas sensaciones solo ocho puntos unas cifras pues muy bajas pero este año ha llegado una nueva esperanza digamos que es Eva Olit una entrenadora española que ella sí que ha tenido pasado en Estados Unidos y también pues en varios equipos pues de segunda y esta es su primera gran experiencia en un equipo y parece que es la cara un poco que del Hearts y la bueno la la salvación digamos a ver a ver qué tal le puede ir aunque bueno de momento van en séptima posición con solo tres puntos hace nada que ganaron en el primer partido pero bueno acaba de empezar la temporada veremos qué pasa Eva Olit no sé si apareció incluso en las redes sociales del Hearts y por eso más o menos la tengo ubicada no sé que hay alguna referencia de cómo juegas y si intentas buscar un estilo distinto o es puramente escocés con patadas en tibias y valores largos a ver a mí me parece que ya al final tener una entrenadora de otro país y como concretamente en España que es en el fútbol femenino se destaca mucho por el tema del balón a mí me gustaría ver al Hearts y poder analizarlo bien pero tengo la sensación de que con Eva Olit pasas semejante a Fran Alonso digamos que Fran Alonso ha sido el precursor el primer en lograr dar dotar de otra identidad al fútbol escocés y luego pues creo que Eva Olit va a intentar replicar lo mismo bueno pasamos al equipo que le gusta a Facu al equipo favorito de Facu debo decir que acá tampoco está mi equipo tengo ganas de llorar pero acá está el equipo de Facu el Aberdeen ¿qué me puedes contar del Aberdeen para poner contento a Facu o ponerlo a llorar también como yo? no yo creo que Facu va a estar contento porque esa categoría de equipo molón se la reservaba para el Aberdeen porque me están boicoteando desde dentro no es que es un equipo a tener en cuenta para esta temporada lo que logró el Spartans la pasada temporada en quedar quintos es lo que va a intentar el Aberdeen porque por delante están pues el Big 3 está el Ivernian y luego el Aberdeen que ascendió ascendió como primero después de ganar en la segunda división y llegan con una propuesta más interesante porque como hemos dicho el juego del fútbol escocés tampoco lo podemos analizar mucho porque no tenemos la oportunidad de ver estos partidos pero es interesante conocer que bueno la historia un poco de la sección femenina que el equipo ya estuvo en la máxima categoría pero acabó descendiendo desapareció digamos que el Aberdeen era un club independiente a lo que es el Aberdeen masculino pero hace cuatro años el Aberdeen masculino pues también absorbió a la sección femenina o sea que compiten bajo el nombre y el escudo del Aberdeen y han poco a poco han ido recuperando puestos y han llegado este año a lo más alto y bueno no quieren no quieren ser menos y quieren ser la revelación perfecto perfecto o sea intentará hacer un un hearts del fútbol masculino en el en lo que sería fútbol femenino llegar a segunda división e intentar romperla de cualquier manera y acá pasamos del Aberdeen en un club molón a un club del que hablamos hace poco pero en su división femenina y dos clubes que a ver un club me gusta un club de ellos me gusta y el otro la está rompiendo en segunda con el equipo masculino quiero saber a ver no sé por qué orden quieres empezar pero acá yo veo Motherwell Hamilton y Partick Season ¿cuál te parece para empezar? a ver yo creo que el Motherwell por la historia que ya tiene pues con el masculino que por cierto el vídeo de la masculina es impresionante pero bueno son son estos tres equipos yo los catalogo como las cenicientas del fútbol escocés porque el Motherwell ya la pasada temporada se sufrió o sea sufrió para salvarse y este año no han dado motivos como puede haber dado el Horts para intentar pues interesarse y eso que van octavas pero pero claro el equipo pues está ligado a la permanencia y a pelear por no descender básicamente sí ok el Motherwell es un equipo que no o sea un año tonto y se va para abajo esa es la realidad exacto y es eso no han dado motivos como fichar a a alguien que pues le dé un dote al equipo de cosas distintas ¿no? o sea veremos a ver si se mantiene veremos si se mantiene y después tenemos el Hamilton que en la división masculina está yendo horrible ¿cómo está yendo la división femenina? pues tampoco se va muy lejos porque están en penúltima posición solo tres goles a favor en números creo que es el equipo que menos ha marcado y bueno la pasada temporada pues lograron ascender pues meritoriamente quedando en segunda plaza sí pero parece que son otro es uno de los equipos también pues que va a sufrir mucho y me gustaría decirte resultados porque ahora no los tengo anotados pero si vais a la web del Scottish Women's Premiers League o en las propias redes sociales allí pues salen los resultados y ves la de goles que le han metido si no me equivoco lleva 15 goles en contra que son muchos terrible terrible el Hamilton a ver por lo menos está en la primera división el equipo femenino que eso es algo bueno eso es un paso es un paso el equipo masculino está por descender a tercera después de estar en primera solo damos datos ¿no? acá y después tenemos al Partic Diesel que es el equipo de un amigo que seguramente se va a pasar pronto que es Tommy Hay y en la división femenina quiero saber un poco cómo va el Partic Diesel que esta temporada la está rompiendo también en segunda división luego del ascenso de tercera ¿cómo está yendo en la división femenina? pues mira el Partic en un principio no debería estar aquí porque la pasada temporada con lo que te he dicho antes de que hubo una reestructuración sí recuerda que claro los que debían descender eran el Horts y el Forfar Farmington Farmington pero este equipo decidió borrarse de lo que es el fútbol la fútbol league ¿no? escocesa no sé si ahora estarán en segunda me parece que tampoco compiten en segunda eso lo estoy diciendo de memoria pero claro quedaba una plaza libre y el Partic que quedó en tercera posición pues se quedó esta plaza pero de momento pues van últimas y y a pesar de que debutan pues es evidente que si ya estamos diciendo que Motherwell y Hamilton eran las cenicientas el Partic Thistle pues todavía lo es lo es más nadie le quita lo bailado al Partic así que veremos qué pasa pero pero ahora sí tengo algunas preguntas para para bueno como curioso ¿no? haciendo un poco el rol del público para ver qué tal o sea qué me llama la atención del fútbol previno primero que no saber quién crees vos en tu opinión personal que es la mejor jugadora de la liga actualmente o la jugadora a seguir yo creo que nos tenemos que remontar a lo que hemos dicho antes de Priscila yo creo que al final una jugadora aparte de que de ser extranjera en un país tan tradicional y tan cerrado como es Escocia ya es algo a destacar y además se marchó a Escocia muy joven o sea con 19 años si no me equivoco marchó eso ya dice mucho y que ahora mismo esté siendo una de las mejores del Glasgow City creo que más allá de lo que es el factor futbolístico esto todavía la eleva a un nivel muy alto y seguro que hay algún nombre escondido por ahí que yo ahora mismo en el que no caigo pero si pues si si la gente quiere empezar a seguir lo que es el fútbol femenino primero tienen que conocer su nombre exactamente busquen highlights porque es una locura Priscila y ahora si pasamos a la siguiente pregunta que es quien quien crees vos o en tu opinión o por datos que se yo quien es el mejor entrenador o entrenadora de esta de esta liga femenina de Escocia o sea que al final tenemos a los tres grandes equipos que claro si por algo por algo están allí ¿no? y aquí podrías tener la discusión entre si el si Fran Alonso es el mejor entrenador o Grant Scott el técnico de Glasgow City pues por el pasado además que tiene pues también está en esta categoría o Malky Thompson que es el técnico del Rangers que bueno está también logrando quizá el Celtic pues por el tema de este juego que busca Fran de forma distinta pues está acaparando más los focos que el Rangers pero tampoco hay que infravalorar y es una pregunta complicada pero me voy a quedar más que nada por con Fran porque creo que su propuesta es muy atrevida y es algo difícil al final él ha querido pues ha ido con todo a intentar pues dotar al equipo de cosas distintas aunque también pues bueno creo que Grant Scott por todo lo que ha logrado debe ser mencionado sin lugar a dudas perfecto entonces esto es más una algo subjetivo algo que debe decidir la gente en los comentarios o en su propio criterio y ahora sí quiero ya nos contaste quién es el equipo más molón es el Ivernian siempre es el Ivernian digo el Aberdeen digo no el Ivernian el Aberdeen es el equipo más molón el el Ivernian también hay que tenerlo en cuenta y sobre todo si lo seguís en las redes sociales yo creo que es algo muy yo creo a mi parecer es muy importante cambio un poco de tema así rápido pero creo que al final es muy importante lo que se hace en las redes sobre todo en equipos y al final tú entras a las redes del Spartans y su contenido es básica bueno casi es que no hay nada parte de resultados algunas imágenes pero lo que hace por ejemplo el Ivernian lo que hace el Celtic también hacen que que veas un equipo más molón más porque entras un poco más ¿no? en lo que es el club y a conocer más a fondo exactamente entonces 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 ponemos en molón al Ivernian y al Aberdeen como los más molones me sorprende que no está el St. Johnston en primero o tal vez porque no tienen incluso equipo femenino no lo tengo no tengo idea no tengo la data pero ahora sí quiero como nos dijiste el equipo revelación que también es el Aberdeen como no podía ser el otro el equipo revelación seguramente va a ser el Aberdeen si no estoy mal o si tenés algún otro que lo tengas en mente que puede ser revelación esta temporada o sea yo apuesto por el Aberdeen es evidente por lo que al menos lo que se está viendo te diría el nombre del Ivernian pero no creo que ser revelación quedar cuarto es ser una revelación aunque bueno creo que es un equipo capaz de poner contra las cuerdas a los tres de arriba y pues más que nada por la llegada de Eva Olid creo que el Horts puede aunque no ha empezado nada bien o sea solo tres puntos pero creo que si cuentan con ella puede ser también un equipo que sorprenda exactamente entonces tenemos ahí al Aberdeen tenemos también al Ivernian y tenemos al Harts entonces tenemos a los dos de Edimburgo y al de Aberdeen y ahora la última pregunta antes de cerrar el video es ¿a qué equipo o a qué jugadores recomiendas seguir para esta liga femenina escocesa? pues mira yo creo que lo del Silvia lo que he dicho antes de las redes sociales me lo tenía que haber guardado para ahora porque o sea yo creo que al final el Celtic que es uno de los equipos que mejor que trabaja en este aspecto ya no solo por lo que hace en el campo sino por lo que hace más allá de forma extradeportiva además de ser el primer equipo que se convirtió en profesional es un equipo que trabaja muy bien vemos entrevistas con jugadoras con el propio Fran Alonso es un equipo que te permite conocer cómo es por dentro y además pues por la historia que tiene yo pues me decantaría por el Celtic pero también sirve lo mismo pues para el Ivernian que como te he dicho antes personalmente como club en general tanto masculino y femenino es pues quizá uno de mis favoritos aparte pues del Inverness que ojalá tuviera sección femenina que la tiene pero no es la máxima categoría y luego pues el Rangers también pues es un equipo interesante más que Glasgow City porque las redes de Glasgow City también son un poco no las no las critico negativamente de forma constructiva que si lo comparas con lo que trabaja Celtic Ivernian Rangers pues yo me quedaría con uno de estos tres equipos porque al final los puedes conocer más a fondo y eso lo que al final pues mola lo que gusta exactamente entonces ahí tenemos a Celtic tenemos al Ivernian tenemos al Rangers entonces hasta acá el video de hoy ya venimos acá tienen las recomendaciones tienen ya el conocimiento general para entrar a ver el fútbol femenino escocés aunque es muy complicado verlo pero es una introducción una previa por lo menos para que vean resúmenes vean algún tipo de de cosas en los canales de los equipos aunque hay algunos que ni siquiera tiene canal o ni siquiera nada por ejemplo Glasgow City estuve viendo y más o menos el canal no mentiras una crítica constructiva pero bueno acá tenemos una introducción y bueno esperamos que les haya gustado esperamos que 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 bueno les haya gustado la introducción de Gorka que conoce más sobre fútbol femenino y cada vez que tengamos que hablar sobre fútbol femenino él va a venir acá al canal para para comentarnos un poco y bueno esperamos que les haya gustado no sé si quieres decir algo antes Gorka antes de finalizar pues lo mismo pues primero que muchas gracias por haberme pues dado esta oportunidad de venir y de estrenarme en el canal sí porque recuerdo pues los los directos durante la Eurocopa que os conocí a raíz de a raíz de ello y me maravillaron y digo ostras pues mira aquí estoy o sea que os agradezco un montón la oportunidad y luego pues también animar a la gente pues aunque no se puedan ver los partidos si alguien pues tiene acceso pues a la BBC pues allí algún partido suele retransmitirse y pues si tienes tienen acceso pues les animo a hacerlo y si no pues más que nada a seguir los resultados a seguir un poco como les va cada equipo y a ver si se aficionan a alguno exactamente no vamos a recomendar ninguna manera ilegal de verlo pero pueden buscarlo no vamos a decir que no pero bueno ahora sí hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado nos vemos en uno próximo y chao ilegal de verlo 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 ilegal de verlo